¡Vamos, Iván! ¡Prolijito, eh! ¡Hacete un juego! ¡Proponé vos! ¡Proponé vos, Iván! ¡Ahí, le saco la mano de la cabeza! ¡No me gusta, lo saco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No le entregues la pierna adelante! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Andá a pescar, andá a pescar! ¡Dale, dale, dale! ¡Pateá y la cola! ¡Pateá y la cola! ¡Filtrate! ¡Ahí va! ¡El lockdown! ¡Filtrate! ¡Eso, subí, Iván! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Pies arriba y luego lateral! ¡Acordate de formar la L! ¡Pies al techo y después a tu izquierda! ¡Pies al techo! ¡Pies al techo! ¡Dale, cargalo! ¡Cargalo a UPA! ¡Cargalo a UPA, Iván! ¡Cargalo a UPA! ¡Otra vez por zona media! ¡Tu mano izquierda en zona media! ¡Vámonos! ¡Cargo a UPA! ¡Si no, cargalo en zona media y subís! ¡Puedes ir por afuera, Iván! ¡También! ¡Manos en zona media y vas para la espalda! ¡Del lado izquierdo tenés espalda! ¡Formá la L! ¡Arriba! ¡Volvé a pescar ese pie! ¡Volvé a pescar ese pie, Iván! ¡Volvé a pescar ese pie, Iván! ¡Otra vez, otra vez! ¡Dale, dale! ¡Chiquito, chiquito! ¡Ahí va! ¡Arriba y a la izquierda! ¡Arriba y a la izquierda los pies! ¡Cargalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Escarvate! ¡Arriba y a la izquierda! ¡Cargalo a UPA! ¡Cargalo a UPA! ¡Tenés que hacerte chiquito! ¡Hacete chiquito abajo, Iván! ¡Tenés que ir con la cabeza a la cadera! ¡Hacete chiquito! ¡Escarvate abajo! ¡Espújalo de las axilas! ¡Espújalo de las axilas! ¡La mano izquierda lo empujó de la axila! ¡La L! ¡Para arriba a la pierna de la izquierda! ¡Espújalo! ¡Subí, Iván! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Que no te pongas de costado! ¡Arriba y a la izquierda! ¡Ahí tenés hora me, Iván! ¡Solo y media te vas hacia la espalda, si no! ¡Cargalo! ¡Cargalo al techo! ¡Pies al techo y a la izquierda! ¡Si no! ¡Hacia la izquierda y derecha! ¡Si no, andate a la espalda, Iván! ¡Ese brazo que tenés ahí en zona media está perfecto! ¡Arriba y a la derecha vas a la espalda! ¡Arriba y a la izquierda a la eléctrica! ¡Elegí vos el lado! ¡Quedate en zona media! ¡Quedate en zona media, pa! ¡Arriba y a la derecha las piernas! ¡Cargalo para arriba! ¡Cargalo para arriba! ¡Tus piernas cargalo para arriba! ¡Estirate bien y cargalas para arriba! ¡Ahí tenés lugar, Iván! ¡Andate a la espalda! ¡Espalda, Iván! ¡Por el lado izquierdo! ¡Zona media con la mano izquierda! ¡Espalda, Iván! ¡Espalda, Iván! ¡Subí! ¡A la derecha la espalda! ¡Agárrale! ¡Dóblele! 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 ¡Ahí va! ¡Estabilizá ahí! ¡Estabilizá ahí! ¡Tranquilo! ¡Ya te dieron los puntos, Iván! ¡Tenés dos puntos arriba! ¡Tranquilo, Iván! ¡Vos dos puntos arriba quedan dos minutos! ¡Paran el reloj! ¡Es momento de pasar la guardia, Iván! ¡Prolijito! ¡Quedan dos minutos y vas bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!